Un poquito mejor, más que abrito, ya va a ganar otra cosa. Alumnos míos, alumnos in, del concurso, muchas gracias, un aplauso. Tenemos nuestra nueva estrella de internet acá, Dayana estará por acá. Dayana, levántate por favor, un aplauso para Dayana. Dayana, el alumno español y de ella, junto a Miguel Camarena, fueron finalistas en la nueva estrella de internet. ¿Alguien sabe qué es la nueva estrella de internet? Además de las personas, bueno, la nueva estrella de internet fue el primer reality que se hizo de internet en internet. Lo hicimos este año en enero con muchísimo dinero. Y, antes de pensar, perdóname, ¿quiénes tienen negocio en internet? A ver, levante la mano a los que tienen negocio en internet. A ver, una buena parte de la audiencia, ¿quiénes no tienen negocio en internet? ¿Ok? ¿Quiénes quieren tener un negocio en internet? ¿Quiénes tienen negocio que funcione? ¿También? Todavía. Pero para mí es importante saber lo que sigue, porque hasta ahora todo ha sido diversión, ahora sí les vamos a empezar a hablar de otras cosas. Pero quiero saber con quién estoy hablando. ¿Qué nivel tienen ustedes? Porque hay unas personas que están más avanzadas que otras, y cuando le hablan a uno de pronto de temas, dicen, y esto que están hablando como chino, etcétera, entonces hay que saber qué lenguaje vamos a usar. Ese soy yo, aunque no lo crean, ¿sí? Sí, pero siempre he estado así, con pajarita, con corbata, los que me conocen saben que es así. Y el cuento de la corbata verde es cierto, cuando yo pongo una corbata verde es porque voy a vender. Y hoy les voy a vender a alguien, pero será más tarde. Soy colombiano, arquitecto, aunque no lo crean, soy arquitecto. Trabajé muchísimos años en medios de comunicación, en televisión, y un día decidimos, bueno, mi esposa decidió que no fuéramos para los Estados Unidos hace 18 años. Y desde que llegamos, supuestamente en un año sabático, terminó, nos hemos quedado en todo este tiempo allá. Y en el año 2000 decidimos empezar una empresa de publicaciones. Comenzamos una revista pequeña, papel periódico y todo. Mis hijitos, tres y medio, nueve y siete, me ayudaban a repartir, mi esposa me ayudaba a vender, yo le decía a ella, si no vende, no regreses a la casa, así que vendimos muy bien. Y logramos vender tres mil dólares el primer mes. Ese año cerramos con treinta y siete mil quinientos cincuenta dólares, que para nosotros era pues toda una fortuna, año dos mil. Dos años y algo después, estábamos vendiendo más de un millón de dólares. Pasamos de vender tres mil dólares al mes, a vender más de cien mil dólares mensuales. Todo gracias a que yo encontré algo que era súper poderoso, los pequeños negocios. Y empecé a trabajar con los pequeños negocios, a ayudar a los pequeños negocios y a ayudarlos a crecer. Y la FUR hizo un concurso para escoger los visionarios hispanos de los Estados Unidos y tuve la fortuna de ser uno de los cinco visionarios, la FUR y AON. Y gracias a eso y al trabajo que hacíamos nosotros, trabajo comunitario, logramos ser invitados por el presidente de los Estados Unidos, al cual extrañamos muchísimo cada día, y lograr tener éxito. Pero dijimos, tenemos que enseñarle a otras personas a tener el éxito que nosotros teníamos. Y encontramos en internet, y esa es la mejor manera de hacerlo. Así que, yo empecé el Instituto de Negocios, y bajo el Instituto de Negocios, como ustedes vieron en el video, tenemos más de 20 programas de capacitación. Pero el año pasado lanzamos por internet el Instituto de Negocios, y convertimos el lanzamiento, gracias a personas como Víctor y Marta, que están acá, que son de mi equipo, y las demás personas, en el lanzamiento más exitoso de toda la historia de internet en español. 1.700 personas se registraron al Instituto de Negocios. Y tenemos alumnos en 44 países, muchos de ellos, de nuevo, que no son de habla hispana. Podemos dar nuestras capacitaciones, pues, lo que decía hace un rato, tenemos el moto, el eslogan de Estamos In, porque estamos en el Instituto de Negocios, ¿verdad Lina? Estamos ahí. Y hemos podido cambiar la vida de cientos de emprendedores. Pero cada vez que cambiamos una vida, porque yo tengo mi misión de tener un millón de millonarios, estamos sembrando una semilla para poder tener más millonarios, más personas que puedan vivir una vida que siempre han querido gracias a sus pequeños negocios. Y la pregunta que yo le quiero hacer a cualquiera de ustedes, puede haber escuchado estas historias, es, ¿qué pasaría en la vida de ustedes, si ustedes fueran las próximas estrellas?